Estamos ante la apertura mañana del 37 de Encuentro de Mujeres Pluri. Mañana se hace un acto de apertura acá en el playón de la legislatura, como para que sepan. Ya han llegado comitivas acá a la provincia de Jujuy, yo creo que de público conocimiento. Ya hay compañeras en la zona de la Plaza Belgrano, hay hoteles que están con plazas llenas. Estamos esperando que lleguen comitivas nacionales que ya están en camino. Estamos muy contentas nosotros acerca de la participación de todas las comitivas. Esperamos que sea un encuentro en el que se discuta mucho. Creo que la situación nacional amerita para que discutamos en el marco de la pobreza y demás. Y en el marco también de todos los derechos que están siendo atacados a nivel nacional por el gobierno de Miley. Y que algunos sectores también están apoyando este tipo de ataques a las mujeres, a las disidencias y demás. Entonces, hoy contamos con la presencia de mi compañera, la diputada Celeste Fierro, quien viene a participar del encuentro. Como siempre lo ha hecho, porque no es la primera vez, ella está en todos los encuentros nacionales. Y en todo lo que es el llamado a movilizar por el tema de género, disidencias y demás. O sea, tiene una trayectoria muy larga Celeste. Y muy contenta nosotros de tenerla acá en la ciudad de Palpalá, la compañera Celeste. Bueno, no es la primera vez que estoy en Palpalá ni en Jujuy. De hecho, viajamos de manera bastante seguida para ir llevando adelante junto con Betina y el resto de las compañeras y los compañeros la situación en la provincia. Digo, lo primero a marcar que el año pasado lo denunciamos así, que la provincia fue ese tubo de ensayo para lo que querían implementar en el país con la reforma inconstitucional que llevaron adelante con represión, con entrega de los territorios, de los bienes comunes, a fuerza de represión. Y me parece que eso claramente es lo que se está viendo hoy también a nivel nacional. Y en términos y en materia de género, de disidencias, hace años venimos denunciando cómo a nivel nacional, que es la falta de presupuesto y políticas concretas en relación a poder enfrentar algo que nosotros decimos que no es el problema de tal persona, de tal varón, de tal sujeto, sino es un problema estructural de este sistema patriarcal y capitalista y que los gobiernos miran para otro lado. El año pasado fueron tres femicidios en el lapso de un mes. Acá. Y hace poco un femicidio. Otro femicidio la semana pasada. Sí. Entonces, ¿cuáles son las políticas concretas? Y la respuesta, lejos de mayor política pública, es seguir golpeando lo que hemos logrado conquistar durante años de lucha, porque Betty lo decía, las mujeres, las disidencias, somos quienes al primer momento del ajuste somos las que más lo padecemos.